¿Qué es la idea del convenio entre Biofábrica e INTA para la producción de cannabis? La idea del convenio entre Biofábrica e INTA para la producción de cannabis es empezar a ver el comportamiento de las variedades que Biofábrica incorporó y ver cuál es la respuesta de estos materiales, tanto dentro del invernáculo, o sea indoor, como a campo, outdoor. Los materiales que seleccionó Biofábrica para incorporar vienen de otras regiones, vienen de otros cultivos, entonces hay que empezar a evaluar cómo rinden y cómo responden en esta zona y una vez que nosotros tengamos esa información, ver cuál es la estrategia que tomamos para multiplicar esos materiales. Si lo hacemos por macro propagación o seguimos haciendo producción de semillas y empezar a hacer el cultivo a partir de semillas. Entonces ahí necesitaríamos un espacio más grande para empezar a probar y evaluar estos materiales a campo, que es lo que está aportando el INTA hoy en día, aparte de los técnicos que vamos a participar dentro del proyecto, está aportando 10 hectáreas para el cultivo a campo de estos nuevos materiales que se prueban. Este convenio es un convenio de cooperación técnica entre el INTA y Biofábrica, en el cual el INTA aporta 10 hectáreas que están pegadas acá al predio de la Biofábrica y la Biofábrica aporta todo lo que es la infraestructura para la producción de cultivo de cannabis medicinal. La idea es que trabajen técnicos del INTA, técnicos de la Biofábrica, y que de este convenio surja también un manual para el manejo de cultivo de cannabis, donde se van a evaluar diferentes densidades, diferentes híbridos. El proyecto cannabis es muy importante para la provincia, justamente lo que se quiere es darle escalabilidad al proyecto para tener más volumen de producción y bueno, con la firma de este convenio vamos a lograr darle más escala a lo que es el volumen de producción que vamos a tener de aceite. ¡Gracias!